Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Una vaguada frente a las costas de Veracruz remanente de la onda tropical número 9, de la cual su eje es analizado al sur de Michoacán, mantendrán durante este día condiciones inestables con lluvias en la mayor parte de la entidad, estimándose se presenten generalmente matutinas y nocturnas en zonas de llanuricosta, vespertinas a nocturnas en regiones de montaña de Veracruz y estados vecinos. Modelos de pronóstico sugieren que este tipo de tiempo podría persistir durante el día de mañana con presencia de un ambiente cálido e índices de calor elevados, especialmente en zonas de llanuricosta. Finalmente, a partir del próximo martes es posible un incremento en el potencial de lluvias en la entidad debido a la llegada de una nueva onda tropical, misma que ha sido analizada sobre el centro del mar Caribe. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.